Lo uno es poco lo que... Bueno, ya. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Ready? Fine. Ready? I'm ready. Nice. Very good. Ok, mire, que me alegra verlos y darles a nombre de inglés corporativo la más cordial bienvenida a la última videoconferencia de esta semana. ¿Se imaginan cómo vuela el tiempo? Ok, vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que veamos en la plataforma? Súper rápido. Rápido, ¿verdad? Súper rápido. Vamos a ver. ¿Cómo vamos con la plataforma? Cuéntenos. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que veamos? No, pues a mí me gusta practicar acá, pero no tengo. ¿Puedes comer, por favor? Por el momento no. No. No, igual, igual. Por el momento no. Por el momento no. Bueno, si tienen alguno, me dicen y nos vamos corriendito a la plataforma, ¿ok? Hello, Rosario. Welcome. Ok, very good. Les recuerdo, por favor, que nos ayuden con el uso de los audífonos para evitar tanta interferencia, ¿verdad? Y para no interrumpir las clases de los compañeros. Thank you. Ok, yesterday we practiced with, what was the topic yesterday? Yes, some, any. Yes, very good. We practiced with some and any. And we practiced for two days. That was nice. Very good. So today, we are going to begin with another topic. We are going to talk about frequency. Ok, about the frequency that you do, different activities. Can you please tell me activities that you do every day? Yes? Yes. Ok, give me activities. Yes, I do. Ok. Work. Ok, work. Exercise. Take a shower. Exercise. Take a shower. Good. Brush my teeth. Brush my teeth. Nice. Eat. Oh, yes. Eat. Sleep. Sleep. Ok, good. Wow. Watch TV. Yes. Yes, right. Watch TV. Ok, very good. Nice. Check it out in English. Oh, yes. Practice English. Oh, do the platform. That's another one. Very good. Ok. Then, we are going to talk about the frequency. Ok, good. Let's see. Ok, vamos a ver. We are going to talk about the frequency and then I need you to please pay attention to this video. Ok. Can you see the video? Sí. 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 Les repito a los compañeros que no están con auriculares, por favor, ayúdennos, porque hay demasiada interferencia y el resto de participantes, pues, sí está en un lugar aislado y sí está con auriculares. Gracias. Ok, thank you very much. Ok, let's see. Let me know if you can listen. Yes, yes. Ok, yes. Good. Ok, why never was very often. Yes. You want to know? Thank you very much. Always. Always make up. Usually, usually. Usually. Always again. Always. 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 Open. Never have time for each other. Never. Never. Often. Often. Ok, often. Often. Many times. Many times. Ok. Every day. Always. Every day. Every time. Ok. Every day. Ok. Never. The opposite of always. Never. Never. Ok, that's the end of this video. Now let's go to the next practice. Ok. Ok. Adverse of frequency. We have always. Let's repeat. Always. Always. Ok. Usually. 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 Open. Open. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Okay. Y acá están en orden. Miren, acá están. O por ciento del tiempo, ¿verdad? Vamos con usually, then open, then sometimes, then we have hardly ever, and zero percent, never. Never. Zero percent. Very good. Veamos ahora la oración. I always eat breakfast. Let's repeat. 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 I hardly ever eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. Ok. I never eat breakfast. I never eat breakfast. Very good. Breakfast. Ok. Esa es la forma de estructurar las oraciones. Ahora, tenemos sometimes aparte también. Lo tenemos en los dos lugares. Porque sometimes es la excepción. Usted puede usarlo al inicio, ¿verdad? Pero como veíamos ayer, por el último ejercicio que pidieron en la conferencia, veíamos ayer que la plataforma les va a registrar esta estructura. Aunque sí sabemos que tenemos esta estructura. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver. Let's repeat again. Let's repeat again. I always eat breakfast. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. Ok. I never eat breakfast. I never eat breakfast. Ok. Sometimes I eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Muy bien. A ver, quiero que hagamos memoria y recordemos al inicio del módulo anterior que estuvimos practicando muchísimo el verbo to be, ustedes recuerdan. Entonces, tenemos dos grupos, recuerden, el verbo to be y todos los verbos que no son el verbo to be. Dance, eat, cook, drive. Swim. Play. Play. Yes? Play, drink. Drink. Bye. Bye, yes. Song. Sorry? Room. Run, yes, run. Talk. Talk, very good. Walk. Walk, nice, very good. Todos los que no son el verbo to be van a un lado y el verbo to be, ¿cuál es el verbo to be? A ver. Cero, cero. Dígame las tres conjugaciones en presente. Am. 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 A ver. Uy, patiado. Is. Muy bien. Is. Are. 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 Very good. Entonces, tenemos am, is, are en un lado y todos los demás en el otro. Veamos por qué estamos haciendo esta diferencia. Miren. Acá está. ¿Cuál es el orden? Y aquí tenemos el porcentaje para cada uno y tenemos más. Vamos a ver. Repitámoslo primero. Always. 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 Usually. 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 Normally. Normally. Generally. 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 Often. Often. Frequently. Frequently. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. 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 Never. 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 Vamos a ver, miren, fíjense bien. En este grupo, tenemos los ejemplos con los verbos que no son el verbo to be. Y entonces usted se fija que tiene, I always study after class. Let's repeat. I always study after class. Okay. I usually walk to work. I usually walk to work. Walk to walk. Yes. I normally get good marks. I normally get good marks. I often read in bed at night. I often read in bed at night. At night. Very good. I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Okay. I occasionally go to bed late. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. Okay. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Okay. Very good. Vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. They never eat meat. Okay. Very good. Okay. If you notice. Vamos a ver. Permita. No, no he silenciado a nadie. Acá me están escribiendo al chat y no he silenciado a nadie. ¿Cómo no? A mí me silenció. Por un poquito también a mí. No, no, no. A mí, pero ya no. Ahorita les estoy liberando el micrófono. Pero no se los había silenciado. A mí sí. Ahorita se lo estoy. No, no lo he. ¿Cómo no? Me he bloqueado. Okay. Vale. Yo creo que la plataforma. Okay. Bloqueado entonces. Okay. No, pero no. No había golpeado a un grupo nada más. Me acaba de poner de nuevo. Veamos. Daisy. Pero ahorita estamos bien. No, permítame que. Vamos a ver. Cecilia ya la había liberado. ¿Y qué pasó? A Francisco igual ya lo había liberado. Hoy sí, hoy sí. Daisy. Cuando voy acá puede ser que no lo pongo en silencio. Ah, a ver que no me pongo. Entiendo. Vale, pero entonces usted solito, ¿verdad? Daisy. Daisy, ¿qué puedo liberar el micrófono? Daisy, ya está. Ya está. Ahorita sí. Okay, bye. Bueno, realmente no sé qué pasó. Pero ya estamos todos libres. Ahí solo es pedir la colaboración de los que sí tienen. Exacto. Ahí ya es, ya es, cada quien que nos colabore, por favor. Ahora sí. Vamos a ver entonces. Tenemos, vamos a, tenemos acá la primera estructura. Mire, si usted se pide, los verbos son study, 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 get real, get real, get real, think real, think real, go, put, get real, 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 get real. Ok, es uno, fíjense bien, ninguno de estos verbos es is, are, am, ninguno. Entonces, como estamos con los verbos que no son el verbo to be, es sujeto al verbio de frecuencia, ver. Ese es el orden. Acá está. No hay nada. Acá está, miren. Sujeto primero al verbio de frecuencia y luego vamos con el verbo. A ver, Daniel always passes his exam. Ok. Ese es el orden, miren. El sujeto primero, luego el adverbio de frecuencia que es cualquiera de estos y luego el verbo. Aquí vamos a tener cuidado porque Daniel es tercera persona. Entonces, el verbo cambia. Sí, el verbo va conjugado. Pases. Entonces, si yo digo I, I always pass. Pass. No passes. Si yo digo they, a ver. No, Daisy, yo no la he puesto. Daisy, yo no he tocado los micrófonos en este momento. Entonces, estoy, es más, usted puede ver mi cursor que he estado aquí explicando con el cursor acá. No, no les estoy. Veamos. Bye. A ver. Debe ser alguna falla. Ahí está. Sí. Daisy, le acabo de liberar el micrófono. Sí, sí. Pero, teacher, háganme un favor. Fíjese que no estoy entendiendo nada de la clase, ni le escucho, porque demasiado perro, niños, señores y todo. Tiene toda la razón, y ahí, y por eso estamos haciendo el llamado de que, por favor, colaboremos en todos. Diga. Diga. Porque no razón nos apaga todo el micrófono, ir a la clase, y después la repetimos, y la activas. Va. Para que lo intentemos todos. Vamos a ver. Qué bueno que colaboráramos, mejor ahí. Bye. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, ya, ¿verdad? Casi todos. Ya todos están. Muy bien. Hoy sí ahí estamos. Bueno, decíamos, tenemos los adverbios de, voy a hacer una recapitulación por los que no escucharon hace un momento. Tenemos acá los adverbios de frecuencia, y tenemos acá los porcentajes que indican la frecuencia de las actividades que estamos expresando. Teníamos acá, mire, revisamos que todos estos verbos, porque tenemos dos grupos de verbos. El verbo to be, am, is, are, y el otro grupo de verbos que son todos los que no son el verbo to be. Walk, dance, drive, cook, swim, read, todos los demás verbos. Entonces, si usted se fijan, acá tenemos study, walk, get, read, sing, go, put, get, eat. Todos estos verbos no son el verbo to be. Entonces, el orden a seguir es sujeto, si usted se fija, aquí están todos los sujetos al inicio. Luego vamos, adverbio de frecuencia, aquí están. Y después de esto, vamos con el verbo. Acá está el verbo. Mire, ese es el orden que va a seguir siempre y cuando el verbo no sea am, is, are. Y aquí está un ejemplo. Mira, acá abajo está un ejemplo. Sujeto, Daniel, adverbio de frecuencia, always, el verbo principal, passes. Passes, porque esto es tercera persona. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, I, I always pass. O si yo dijera, they, they always pass. Si yo digo she, she always passes. Y luego nos vamos con el complemento. Entonces, sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo principal. Ese es el orden. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy usando el verbo to be? Am, is o are. Cambia. Acá está, mire. Cuando es el verbo to be, usted va primero con el sujeto y luego va el verbo. Luego va el adverbio de frecuencia y luego va el complemento. He is always happy. Ahí cambia el orden. Solamente cuando tenemos am, is, are, únicamente. En el resto de casos, seguimos este orden. ¿Estamos bien al momento? Díganme con la cabecita. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Como la mayoría tiene tapada la cámara, ¿verdad? Entonces, no les puedo. Pero ahorita yo les libero los micrófonos. Vamos a ver. Acá está. Ya estoy liberando micrófonos. Colaboremos ahí con algunos compañeros. Mucha bulla. Los libero a todos, pero luego cada uno colabora. Sí, aquí tiene perritos que los silencios. Y la familia completa. Y la familia que vaya a ponerla. Vamos a ver. Vamos a repetir. Vamos a repetir. ¿Alguien tiene alguna duda de la explicación? Levanta la manita. ¿Estamos bien? Está claro. Súper bien. Ok, ok. Bueno. Muchas gracias. Carolina, ¿usted se ha silenciado solita? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Gracias. Francisco también entiendo yo. Muy bien. Vale. Regreso con el cursor acá. Y ahora vamos a repetir. I always study after class. ¿Y usted cómo se llama? I always study after class. I usually walk to work. I usually walk to work. Ok. I normally get good marks. I normally get good marks. Normally get good marks. Yes, good. Marks son notas. Marks. ¿Verdad? Marks. I often read in bed at night. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to bed. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. On my food. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Vamos a ver. Ok. Vegetarians. 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 Vegetarian. 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 Never eat meat. Vegetarian. Ok. Very good. Genia, dígame. Dígame. No sé si escuché. Seldom. ¿Qué significa? Seldom es a veces, pero rara vez. Aquí está, mire. Seldom. Seldom es un poquito más que rara vez. Pero es bien a veces, pero aquí está, mire, el 10% del tiempo. Ah, ok. 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 Daniel always passes his exams. Daniel always passes his exams. Exams. He's passing his exams. His exams. Ok. He's passing his exams. He's always happy. He's always happy. Nice. Very good. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Ok. ¿Tomaron ya esta captura de pantalla, esta foto? Yes. Yes. Ok. Me lo voy a llevar un ratito a practicar. Lo que necesito que hagan es que lean, lean, leanlo entre unos y otros antes de que hagamos el primer ejercicio. Ok. Ahí vamos a identificar el de la bulla. No sé. Oh, my God. Ok. Me lo llevo entonces en grupos de dos o tres. Ok. Nos vamos a ver. One, two, three. Please click on join. I sent you the invitation. Click on join. Click on join. Thank you. Good. Click on join. Very good. Cecilia. Brenda. Me confirma si tiene la invitación, por favor. Ok. Brenda. 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 Me confirma si tiene la invitación, por favor. vamos a ver Daisy se la voy a enviar en este momento ahorita hola ya se la envié gracias me salí para ver si me funcionaba el micrófono ah ok pero si si le funciona ahorita si ya se la envié recibió la invitación ok Daisy ok I normally get good marks ok I often read in bed at night ok I sometimes sing in the shower ¿Cómo es su nombre señora? Teo, Marín ok, ok hágame un favor repita sometimes I sometimes 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 good, very good sometimes al final cierra in the shower good, very good ok, continue ok, thank you I occasionally occasionally go to bed late go to bed late I seldom put salt on my food I hardly I hardly ever get hungry no, angry 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 angry, enojada hungry, es hambrienta hambrienta angry, enojada angry angry birds angry birds yes yes vegetarians never eat meat beautiful yes, very good ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? Don Edwin Don Edwin I always study after class ok usually walk to work ok I normally get good marks at night I often read in bed at night in the shower sing in the shower sing sing I occasionally go to bed late I seldom put salt on my food ok I hardly ever get angry yes angry vegetarians never eat meat nice very good now your turn I always study after class ok I usually walk to work I normally get good marks I often read in bed at night I sometimes sing in the shower I occasionally go to the I occasionally go to bed I seldom put salt on my food I hardly ever get angry vegetarians never eat meat nice beautiful hey vuelvan a ser por favor ok ok I hardly ever get angry never vegetarians never eat meat ok volvemos al inicio otra vez yes si muy bien ok in the shower in the shower I sometimes I sometimes I sometimes sing in the shower occasionally I occasionally go to bed late I occasionally go to bed late go to bed late night I sometimes I sometimes I sometimes I'm sorry I'm sorry and sometimes sometimes I'm sorry to be late I said occasionally seldom 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 hardly ever hardly ever yes hardly ever get hungry vegetarians never eat meat good very good ok me lo voy a llevar hoy me lo llevo ok very good miren los felicito lo hicieron más de una vez lo hicieron muy bien los felicito continuemos ok continuemos ok let's continue yeah let's continue we have here an exercise ubicaron quien era que sea ruido what do you a ver tenemos acá mire what do you have do you have to break breakfast y tenemos usually usual ahora ¿a dónde lo vamos a buscar? acá mire what do you usually have for breakfast ¿se acuerdan que esto va en medio del sujeto y del verbo acá está ok y luego tenemos well I have coffee and cereal y ustedes van a ver dónde le ubican o ok do you eat breakfast at work y ustedes le ubican ever y así sucesivamente ustedes van a ubicar estos ok por favor tomen la imagen que se bulla ya lo detectaron quién es ya lo tenemos no entendí no entendí qué vamos a hacer porque no voy bien a ver señor Sessoni vamos a hacer esto usted tiene aquí unas preguntas y unas oraciones vamos a a dónde va a ir en la oración tiene que entre ver a ver usted tiene que ubicar a dónde usted tiene que ver a dónde va a ubicar los adverbios que están en el paréntesis verdad usted los ubica y luego me los dejo al aula principal para que lo desarrollemos ok perfecto ya ok ok vámonos entonces ok please click on join please click on join yes I send you the invitations please click on join ok listo listo are you looking ok vaya vamos con la B una cada una si gustan primero las damas what do you have dijo de que después del what do you iría el usually en este caso estamos en la oración de la B estamos con where I have where I have coffee and cereal ¿dónde donde va a ubicar el opting tiene que ubicar el en la oración donde considera que va yo digo que después de I have y don Edwin I have después de después de I verdad que yo creo que después de have también porque dijo que nunca tengo yo creo que eso son todos sí comencemos otra vez si quieren para repito vaya vaya I often have coffee en cereal verdad usted y ¿dónde tendrían que ir el copper ever perdón ever sería así es aquí lo vamos a ver y el ahora vamos a sería después de you do you ever eat breakfast do you usually eat rice for breakfast and no do you usually eat rice for breakfast no usualmente era el ¿qué porcentaje? 90 usualmente era el 90% pues no eso sí no me lo llevo hoy me lo llevo vamos a ver ok let's see vamos a ver este era el ejercicio que estaban haciendo ¿cierto? veamos entonces si estamos bien vamos a ver mire tenemos la primera do you ever do you usually ese era el ejemplo ¿verdad? why do you usually have for breakfast vamos a ver well I often have coffee and si aquí tenemos sujeto al verbo de frecuencia y el verbo ok do you ever eat breakfast at work acá está mire sujeto verbo ok esta tenemos la otra opción recuerda que sometimes es la excepción ¿cómo podría ser? sometimes I have breakfast at work muy bien tiene las dos I sometimes have or sometimes I have es el único ok do you usually eat rice for breakfast ok do you usually have for breakfast no I hardly ever have rice estamos bien acá yes vamos a practicar la pronunciación listen and then repeat what do you usually have for breakfast what do you usually have breakfast well I often have coffee and cereal well I often have coffee and cereal do you ever eat breakfast at work do you ever eat breakfast at work at work I sometimes have breakfast at my desk sometimes have breakfast at my desk here ok do you usually eat rice for breakfast do you usually eat rice for breakfast no I hardly ever have rice no I hardly ever have rice very good bye ahora yo soy A y ustedes son B les pido que me respondan en sintonía no vaya a salir uno corriendo y el otro bien despacito bye ok what do you usually have for breakfast well I often have coffee and cereal ok do you ever eat breakfast at work sometimes I have breakfast at my desk my desk do you usually eat rice for breakfast no I hardly ever rice rice ok a ver quien me levanto la manita por ahí veamos dígame a ver cuénteme quien me levanto la manita que me dice quiere activar el audio permítame el audio el audio o el micrófono yo creo que el micrófono a veces cuando uno lo desactiva no se puede voy a estar tratando vamos a ver vale trate bueno el audio es la configuración del audio activo a ver ya sabemos que es un hombre a ver permítame ya está liberado el micrófono ya está liberado ya tiene el audio a ver la persona que no podía ya está liberado el micrófono me confirma si el audio también por favor si verdad para mi el mío si está bien ok seguimos entonces vamos a hacer un cambio ahora ustedes son yo soy B vamos a ver ustedes son A yo soy B vamos a ver 1,2,3 you begin do you usually have breakfast well I often have coffee and cereal do you ever eat breakfast at work I sometimes have breakfast at my desk do you usually eat rice for breakfast no I hardly ever have rice nice very good applause for you yes nice ok seguimos sigamos sigamos tenemos mucho que hacer mire y el tiempo vuela vamos a ver acá está este ejercicio yo sé que a ustedes les encanta y siempre está en la plataforma mire ay ok no gustarme ok aquí fíjese bien tiene usted la oración y en la oración usted va a dar y lo mando a los grupos ok tiene la imagen no no ok ya estamos la manda por por whatsapp ya está ahí en el whatsapp ok me lo llevo entonces un virus lo voy a cambiar de grupo vamos a vamos a ver veamos les pido por favor que estén atentos a la invitación porque si usted no está atento desaparece y después hay alguien allá en el grupo esperándolo entonces por favor envío la invitación por favor denle clic a join ya se las envía muy bien muy bien muy bien muy bien me confirma ok pero es que yo tengo no tengo la cámara abierta la cámara pero aquí está Rosario está el señor Sestoni y hay alguien más nos comenta su nombre por favor Redmi Redmi Marilín ok Marilín ok ok go ahead ok repito I I never had breakfast ok ok breakfast breakfast I never I never breakfast I never never I never I I I ever I I ever eat at ok I ever ever not eat at work I had never I had never I only ever yes eat eat at work not at work snack at work snack snack yes yes I have I I often have been there with my family I often have been there with my family Often. Often, I think. Often, I often... Está en I, sí. I sometimes eat for pasta dinner. Entonces, nos quedaría la primera. I hardly ever eat... Ajá, nos quedaría la primera. I hardly ever eat for dinner. Sí. O la otra forma sería sometimes I eat pasta for dinner. Sí. Y esa que era la más larga, dice I often have dinner I often have dinner with my family. Ya le voy a preguntar cómo se pronuncia family. 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 Ah, gracias. Family. Yes, family. Ya he visto. Ah, es que algunos se oye como que family, pero no. Family, ¿eh? Family, yes. Family, ok. Vaya, ya la resolvimos, teacher, veamos si estamos en lo correcto. Sí, ya nos vamos para allá. Ya, ya. Ah, vaya, listo. Ahorita me lo llevo, sí. Ahorita me lo llevo. Gracias. Vamos. Ok, very good. Ya estamos por acá. Vamos a ver, vamos a resolver acá. Ok. Vamos, entonces. Es fácil. Ya lo decimos, ¿verdad? Yes. Ok, yes. Vamos a ver acá. Number one. I never have breakfast on weekend. ¿Estamos bien acá? Sí. Ok. Number two. I hardly ever I hardly ever I hardly ever at work. Are we okay? Yes. Ok. Number three. I sometimes eat pasta for dinner. ¿I eat pasta for dinner? Eat pasta for dinner, yes. I eat pasta for dinner. ¿O tenemos la excepción? ¿Cómo sería el otro orden acá? Sometimes I eat pasta for dinner. Oh, beautiful. Yes. Very good. Number four. I often have dinner with my family. Good. I often have dinner with my family. Vamos a ver. Vamos a repetir. Listen and repeat. I never have breakfast. I never have breakfast. I never have breakfast. I had breakfast on weekend. I hardly ever eat snacks at work. I hardly ever eat snacks at work. Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Fíjense bien. Remember, para que no se nos olvide, cerramos aquí con eso. Albers of frequency usually go before the main verb. Always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, ever. For example, he never plays tennis. I almost always, sometimes, can begin a sentence. Remember the exception. Sometimes, I eat breakfast. Ok, estamos bien ahí? Yes? Yes, right? Ok, did you take the picture? Yes. Ok. Ok, let's go then. Muy bien. Vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Con este tema hemos cubierto la sección 4. Recuerden que para este fin de semana debemos tener concluidos secciones 1, 2, 3, 4 y el examen de medio curso. Son las 4 secciones. Ok. Pero no debemos iniciar la sección 5 porque ya el lunes estamos arrancando con la sección 5. Ya estamos ahí. Yes. Así es que hay que trabajar en la plataforma. Ya terminé la plataforma. Manuel, ya la terminó. Me alegra. Lo felicito. ¿Y ya habilitó el certificado o todavía no? Ya lo descargué también. Oh my God. Yes. Para infinito. Muy bien. Ahí está su like. Very good. Sí, Danish. Mire, este grupo ya va a... Ya teníamos a Rosario, ahora está Manuel. Tenemos a alguien más que nos comentó también, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a hacer la pausa entonces en este momento. A nombre de Inglés conmigo, muchas gracias por su asistencia virtual, por su participación activa, llena de energía. Y los espero el día lunes, sin falta, acá, a la misma hora, ¿ok? Ok. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.